Es algo que me gusta y me pido a la cama Sí, 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 sí Mira, ¿ya viste cómo están aquí cerquita? Es un chavalito Sí, ¿verdad? O es robalo O es robalo O es robalo O es robalito, papá Mini robalito O es robalito, papá O es robalo Wow O es robalo 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 Es algo que me gusta y me pido por la cámara. Sí, sí, sí. Mira, ¿ya viste cómo están aquí cerquita? Es un chavalito. Sí, ¿verdad? O es robalo. Sí, ¿verdad? No, sí es robalo. Sí. No estuve mal para decir que sí. ¿Ah? No estuve mal para decir que sí. No, sí, ¿eh? Yo ya me iba, ¿eh? Lo bueno. Por algo pasan las cosas. Sí, pero casi no. Ay, luna robalera. Pascadores, soy Memo del Outside Fishing. Y, pues, en este video salieron unos robalitos. Fue de tarde. De hecho, ahorita ya es de noche, como pueden ver. Y, pues, estuvo bastante, bastante chido. Si les gustó el video, déjenme un like. Déjenme un comentario con cualquier duda. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Pásenla chido. Sigan pescando. Y no se detengan.